hola a todos en este vídeo les voy a enseñar cómo resetear a modo de factoría su lg estilo inglés se dice g style o este es de metro pcs y entonces les voy a enseñar cómo hacer el heart reset que es prácticamente resetear su celular a modo de factoría para poder empezarlo a usarlo otra vez correctamente si tiene una contraseña y no puede entrar en el teléfono o si el teléfono está funcionando mal está yendo muy despacio haciéndole el heart reset va a ser que el teléfono empiece a funcionar normalmente otra vez porque bueno primero apague su teléfono para empezar el teléfono tiene que estar apagado ya cuando esté apagado va a aguantar el bolo el botón del volumen hacia abajo y el botón de encender aguantar los dos a la misma vez hasta que salga el lg logo después va a soltar y apretar otra vez el botón del pago soltarlo y se y seguir apretando entonces va a llegar a este menú que dice factor y dar a visit aquí va a navegar hacia abajo con el botón del volumen hacia abajo y va a confirmar con el pago aquí va a navegar hacia abajo otra vez y va a confirmar otra vez con el botón del pago y ahí el teléfono se va a resetear completamente acuérdese que antes de hacer esto si tiene algunas alguna información o fotos vídeos contactos que desea guardar les recomiendo que lo guarde antes de hacer esto porque esto va a hacer que todo se borre completamente bueno como pueden ver el teléfono ha sido reseteado completamente y está en el menú principal para setear el teléfono con la configuración que uno desee espero que este vídeo les ha ayudado si les ayudó por favor denle un like y suscríbanse para más vídeos como éste gracias bye bye